Muy buenas a todos y a todas Este vídeo simplemente es para comentaros un poco El problema que estamos teniendo Llevamos, ayer creo que ya no me iba bien Por lo menos a mi en algunos perfiles no me iba bien Y hoy va creo que incluso peor Me habéis dejado muchos comentarios Que que pasa con las búsquedas Si es que han puesto Microsoft ahora Un tiempo de espera entre búsqueda y búsqueda Para que cuenten Y por lo que yo he visto En mis perfiles no tiene nada que ver con eso Simplemente que va mal Va mal la cosa Porque en algunos perfiles he hecho las búsquedas Sin ningún tipo de problemas En otros perfiles he observado Que el desglose de puntos no me sale Aquí esto aparece Desglose de búsqueda diaria Aquí abajo y no hay hueco No sale nada de esto En otros perfiles he observado que al realizar Las búsquedas, las 12 primeras Que son las de Lake, se me llena Y a partir de ahí Si es cierto que hay como un tiempo de espera Entre búsqueda y búsqueda En las de PC Como que no las asimila bien Pero ya os digo No es nada que haya puesto Microsoft Por lo menos No creo que sea así Porque si no en otros perfiles No me iría del todo bien Además Si os vais a la consola Yo he hecho muchas búsquedas desde ahí hoy En varios perfiles Y ahí me ha ido perfecto Las búsquedas ahí perfectas ¿Vale? Por lo tanto Si tenéis acceso a la consola Podéis realizar las búsquedas de PC En la consola Que ahí os va a ir bien Por lo menos A mí me ha ido bien Tanto ayer como hoy Las del móvil Pues Ya sabéis que yo el móvil no lo uso apenas Suelo hacerlas desde aquí Vamos a probar a hacer las búsquedas En este perfil Que lo tengo intacto hoy Vamos a ver Que pasa Simplemente este vídeo Es para dejaros más tranquilos Que yo creo que no es nada fijo Que esté poniendo Simplemente que hay problemas Estamos en 40.209 Vamos a hacer 3 búsquedas seguidas A ver O 4 Y como veis han sumado Vamos a ir al desglose de puntos Porque muchas veces ¿Veis? Esto es lo que pasa Que se suman estas Y ahora estas van lentas Que es por lo que Muchos de vosotros Vosotros pensaréis Que ha introducido Microsoft Hay algún tipo de espera Entre búsqueda y búsqueda Pero ya os digo Mira Ahora se están sumando Que no tiene nada que ver Simplemente que va mal la cosa ¿Vale? Ya os digo Si podéis hacer las búsquedas Desde la consola Ahí os va a ir bien Vamos a probar a hacer las del móvil A ver que tal van Que ya os digo Que pasa lo mismo Que con las de Por lo menos a mí En los perfiles que llevo Algunos me van bien Y otros me van mal No tiene nada que ver Que Microsoft haya puesto algo Y en cuanto a navegadores Más de lo mismo En algunos perfiles Me he ido a otros navegadores Y me sigue yendo mal ¿Vale? Por lo tanto El navegador poco tiene que ver Por lo menos Bajo mi punto de vista Parece ser que Si están sumando Y están sumando bien Por lo tanto En este perfil Fijaos Que me está pasando El problema del desglose No me pasa Si aparece bien Las búsquedas de móvil Van perfectas La desbonificación De Lake Va perfecto Y las que fallan Son las del PC ¿Vale? Pero ya os digo Que es Que va mal Simplemente que va mal Porque a mí En algunos perfiles Me ha ido todo De lujo Y en otros Ya os digo No me aparecía Ni el desglose Ni me iban Las de móviles Ni las del PC Ni de nada Por tanto Hay que ser pacientes Y esperar a ver Si en unos días Microsoft arregla el tema Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo